Javier Cortés también llegará a San Luis. El mediocampista no tuvo actividad con Santos en el pasado apertura 2019, por lo que saldrá de la institución y se convertirá en refuerzo de San Luis. Javier Cortés no entra más en los planes de la directiva de Santos Laguna, por lo que a partir del clausura 2020 iniciará una nueva faceta de su carrera como jugador del Atlético de San Luis. De acuerdo con diversos medios, el mediocampista no viajó con el resto del plantel lagunero a la pretemporada. Además, se dice que este fin de semana llegó a San Luis Potosí, por lo que en los próximos días podría hacerse oficial la contratación. Javier Cortés es canterano de los Pumas, con los que debutó en agosto del 2008 ante Pachuca y estuvo 9 años con los universitarios, durante los cuales ganó dos títulos de la Liga MX, clausura 2009 y clausura 2011. En la apertura 2017 llegó a Santos Laguna, con los cuales también fue campeón en clausura 2018, sin embargo, nunca logró consolidarse como titular con los guerreros. Y en 4 torneos solamente disputó 40 partidos entre duelos de Liga MX y Copa MX. En el pasado apertura 2019 no disputó ningún partido de Liga, solamente jugó 30 minutos en la Copa MX. Además, tuvo participación en 9 encuentros con el equipo Sub-20 con el que marcó 4 goles. Por otro lado, Mateus Doria alaba el trabajo en la pretemporada de Guillermo Almada. Santos Laguna continúa su entrenamiento de la pretemporada del equipo, rumbo al comienzo de su participación en el torneo clausura 2020 de la Liga MX, en plena cuenta regresiva para la gran final del fútbol mexicano en el presente torneo Apertura 2019. En entrevista exclusiva para las redes sociales del club, el defensor Mateus Doria ha dejado en claro el gran trabajo que ha impuesto el entrenador Guillermo Almada para mantenerse en tono para los encuentros amistosos. Desde que llegamos no tuvimos ningún momento para descansar, es una buena oportunidad para ingresar a nuevos jugadores, conocer la manera en la que el profesor Guillermo Almada le gusta trabajar, presionar y ser intenso. Estos días son buenos para nosotros pensando en recuperar la intensidad. Por la semana que tuvimos de vacaciones, es importante para regresar al torneo al máximo, declaró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!